¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de The Dailys en el cual hablamos de temas de interés, algunas explicaciones y cosas por el estilo. Pero bueno, el día de hoy salió el muy esperado tráiler de Matrix Resurrection y me llegó una duda. Bueno, este es un tema que encuentro fascinante y que tiene que ver con el manejo de las secuelas tardías. Y tenemos casos que son muy destacables, tenemos reinterpretaciones interesantes y tenemos obviamente también historias que han sido señales de fracaso. Recientemente, por ejemplo, la película de Space Jam no tuvo el éxito que fuera esperado, en este caso por Warner. Y pues como que fue de, pues es como una secuela, es un revival, es un reboot, no sé qué onda. Y esto tiene que ver precisamente porque con el tráiler de Matrix, el cual voy a poner y a ver si no me quitan este. Nada más voy a poner algunas cuantas imágenes para que no me quiten los demonios de HBO. Pues tenemos que nuevamente nos encontramos con el personaje de Mr. Anderson, el buen interpretado por Keanu Reeves o interpretado por John Wick. Porque sigue John Wick, perdón, este Keanu Reeves con el mismo look de siempre. Y nos encontramos con que él tiene que básicamente redescubrir todo, ya que él no se acuerda de nada, se encuentra con algunos rostros conocidos. Pero sorpresa, sigue teniendo los poderes fabulosos. Y tenemos algunos personajes que ya regresan más creciditos. Y bueno, la película honestamente, pues es una de las cartas fuertes para Warner en este año. Ojo, porque también es de las pocas que sí parece que son este no personajes ni contenido de relleno, como lo que usualmente se estuvo estrenando en algunos casos en HBO Max. Recordemos que en Estados Unidos tienen el Day and Date muy marcado, en México no. Aquí nos llegan las películas un mes después de su estreno, precisamente para darle tiempo para respirar. Y la cuestión es, bueno, Matrix fue una película muy exitosa, la primera que generó una gran subcultura. No sé si recuerdan los que hayan estado luz por aquellos años que todo mundo andaba con las gabardinas, los lentes y tratando de imitar los movimientos. Después tuvo un par de secuelas con resultados agridulces. Honestamente, cuando uno entiende ya el proceso de escritura y el manejo que tuvieron para la creación de esas secuelas, que las dos secuelas salieron en el mismo año, se grabaron casi casi back to back, Revolutions y Reload. Y pues bueno, no tuvieron el éxito que se esperaba. Obviamente generaron un buen dinero, pero también tuvieron el problema de que hubo parte narrativa en los Animatrix, en los cortos, como que Warner quería exprimir todo lo que pudiera. Y también tuvimos precisamente en el videojuego y básicamente los que no estuvimos conscientes del videojuego en su momento, pues nos perdimos de detalles de la historia que valían mucho la pena verse dentro de... Y que eran parte pivotal, que igual no te perdías de tanto, pero era lo que querían las hermanas Wachowski, precisamente que uno viera, para que tuviéramos toda la experiencia inmersiva. Mientras que hoy ya hablan de multiversos, ellas estaban súper adelantadas en aquellos años, ¿no? Pero bueno. Y la cuestión es que tenemos esta película y pues bueno, estamos ahorita en un periodo de nostalgia. Y curiosamente en los periodos en los que nos encontramos con nostalgia tiene... Hablan mucho sobre, primero, sobre el periodo que queremos revivir. Y segundo, sobre la tristeza del periodo en el cual estamos actualmente, porque pues no estamos satisfechos y preferimos ir a algo que estaba en el pasado, ¿no? Y eso es lo que encontramos con este tipo de revivals o de franquicias. Ojo, porque no es el primer caso y ha habido distintas oportunidades en el caso, por ejemplo, de Star Wars de Disney. Pues la última trilogía, pues básicamente fue como la trilogía original, pero con un rehash. Este, la primera película precisamente dirigida por este J.J. Abrams. De repente decían, es que se parece a New Hope en todo esto y trae los mismos bits. Pues en cierto sentido, sí, porque él llegaba con la misión de traer un nuevo público y recordarle a la gente por qué era importante el manejo de la franquicia Star Wars. Entonces era una misión muy complicada y él para hacerlo, pues tenía que recordarte y que te sintieras con familiaridad en el entorno que estuvieras. Después llegó alguien, un director que le encantan los ventiladores de cuchillos, hacer desmadres y decir, ¿sabes qué? Se están clavando demasiado en la nostalgia. Vamos a encontrar algo nuevo. Y los ñoños, análisis retentivos, obviamente no les gustó. Chillaron, se quejaron y llega otra vez J.J. Abrams a regarla todavía más porque ignora lo que pasó en la película anterior y se pone a arreglar lo que ni siquiera necesitaba una reparación cuando los fans son los que de a tiro siempre se van a quejar. ¿Y por qué lo menciono? Porque también recientemente tuvimos el caso del estreno de otra serie de Masters of the Universe que es bien interesante el movimiento que hizo Mattel porque estaba preparando dos series casi a la par y esta es la de Kevin Smith, ¿no? En el cual básicamente es una secuela tardía nuevamente de la serie original de los ochentas, en el cual se hace una continuación algunos años después, vemos a personajes familiares pero lo que ocurrió es que a muchos no les gustó nuevamente porque no es lo que yo veía en aquellos años me cambiaron los personajes ah, ya saben, fans, sanales, retentivos estoy esperando que este video tenga muchísimos dislikes por todos ellos, ya que también son los más voraces y los que les encanta expresar sus opiniones precisamente para mostrar el desacuerdo pero bueno ¿y qué es lo que ocurrió? pues curiosamente la crítica amó esta serie vamos a ver en el Metacritic y en Rotten Tomatoes porque según yo estaba arriba del 90% de aceptación esto lo debí de haber tenido preparado pero no se preocupen, llegamos a esto ok, He-Man and the Masters of the Universe Revelation, ¿dónde estás que no te veo? me encanta porque esta cosa aquí estás ahora sí, me manda las películas y cosas que no quería ver y aquí están los datos el 94% de cualificación en base a la crítica y 38% de la audiencia entonces, ¿quién está mal? hay una desconexión por parte de la audiencia y la crítica ¿la crítica qué vas a ver? no, no, no no tiene que ver que la crítica no sepa sino que aquí se viene precisamente el meollo del asunto y por lo cual me gusta hablar de este tema concretamente y es cuando uno se prepara a lanzar este tipo de relanzamientos reboots o secuelas tardías tienes que lidiar con muchos aspectos tienes que lidiar y tratar de satisfacer tal vez a las personas que vieron la película original y tratar de llegar a nuevas audiencias lo cual es muy complicado honestamente y si creen que es fácil todos los fans quejosos pónganse a escribir sus historias y a ver si es cierto que son tan buenos bola de inútiles pero bueno y dentro de este panorama ha habido casos muy exitosos por ejemplo con lo que se hizo en Mad Max porque ahí teníamos un manejo muy interesante en el cual prácticamente es un reboot de la franquicia aparece el personaje principal de Loco Mad pero interpretado por otro actor sigue siendo el personaje principal pero tenemos que el eje de la historia tiene que ver con el planteamiento de un nuevo personaje que es furiosa que ya hasta va a tener su precuela y todo y fue una manera muy ingeniosa precisamente de hacer esto porque es te estamos respetando tu historia no te estamos alterando algo si estamos haciendo recastro y otro pero esta es otra historia que ocurre dentro de este mismo universo y ahí no vi a los fans quejándose que porque el personaje principal ya era una mujer etcétera etcétera pero bueno son distintos tipos de quejas y seguramente hubo algunos por ahí pero bueno ahora bien como lo vimos en el caso de Revelations fue un mega backlash en el caso de Matrix va a estar muy interesante porque yo recientemente volví a ver las películas y por ejemplo hay un texto muy fascinante por parte de Fernanda Solorza en el cual ella analiza la primera cinta de Matrix en su libro el de hay que es crónicas de la sala oscura misterios de la sala oscura algo de la sala oscura demonios que mala promoción estoy dándole y a final de cuentas este ahí habla mucho sobre el proceso precisamente de transición de de las directoras y es interesante porque actualmente ellas ya pueden ver algo que muchos no vimos en su momento y ahorita por ejemplo parte de lo que comenta Fernando Fernanda es que precisamente el ver de Matrix como un proceso de redescubrimiento y la transición trans que era vivida de una manera tan especial por 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 los directores en aquel entonces es fascinante pero si lo hubieras dicho en ese momento todos los fans del cyberpunk de 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 los noventas y de los dos miles no no es posible esto habla de algo más grande cuando en realidad es algo más personal y eso es algo que le daba más valor pero bueno ese fue el planteamiento de la historia recientemente vi la película y para mí es una historia inconclusa porque pues no o sea te deja como que esta es una historia que no tiene final después tenemos las secuelas que honestamente no sabían si iba a haber secuelas con resultados agridulces de repente pues se clavaron más en el rave que en contaron una historia y luego tenemos este sermones de un personaje y pues básicamente muchos preferimos pensar que sólo hubo una película no regresamos con esto y curiosamente esto tiene un fenómeno con Matrix Resurrections que al menos le doy este el beneficio de la duda por la capacidad de la directora que está a cargo es la mitad del equipo que estuvo en su momento que recordemos que las Wachowski también se han dado la tarea de hacer cosas muy interesantes sus fracasos más estrepitosos siguen siendo más interesantes que el 98% de las películas que se ven por allá Speed Racer o Meteoro es una de las mejores adaptaciones de anime que hay en toda la historia Cloud Atlas a mí me fascinó pero yo sé que es una novela prácticamente no imposible de adaptar pero muy complicada de hacerlo y ellas se atrevieron a hacerlo y creo que tuvieron resultados muy positivos y en el caso de otra tarea imposible que en este caso es revivir hacer que renazca este tipo de franquicias pues está muy complejo y seguramente habrá un montón de quejas y la cuestión es ¿qué va a pasar ahora? probablemente tenga el Backlash que vimos con otro tipo de producciones ya lo vimos con Masters of the Universe que es de las que mencionaba aunque yo quiero creer híjole es que ya no sé iba a decir que quiero creer que va a ir más por el terreno de Mad Max con esa especie de reboot que tuvieron con Fury Road pero la cuestión es que están trayéndose a los mismos actores e intérpretes pero con un reseteo y seguramente en el guión está muy bien planteado la justificación de todo eso con mayor profundidad pero de repente también tenemos un Keanu Reeves que ha crecido de su papel y que honestamente cuando se rasura pues parece que te va a echar un embrujo de Harry Potter por allá y pues parece más John Wick que otra cosa entonces es Keanu Reeves volviéndose a interpretar a sí mismo lo cual bueno también siendo objetivos lo ha hecho en toda su carrera porque no es precisamente un gran actor es muy carismático es un tipazo es genial haciendo secuencias de acción pero no tiene un gran rango actoral que digamos entonces al llegar con esto pues bueno probablemente muchos se vayan a quejar de estos aspectos ya me vieron a mí incluso quejándome de algo de esto pero y sigue siendo riesgoso sobre todo pues bueno aquí tenemos otro aspecto va a tener en Estados Unidos el lanzamiento con Day and Date entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? en manejo de taquilla probablemente le vaya a ir mal tuvimos un caso peculiar con el Suicide Squad que es una muy buena película pero que desafortunadamente no tuvo geniales resultados en taquilla porque también estuvo disponible allá tenemos otros casos como Kong vs Godzilla y Mortal Kombat que les fue muy bien tanto en plataforma como en taquilla pero fue al inicio de la pandemia entonces ahorita esto aunado al hecho de que la gente pues ya encontró los rincones más cómodos precisamente para ver sus contenidos y no están dispuestos a pagar por ver todo pero curiosamente esta cinta de Matrix por la espectacularidad que maneja es de las que son para verse en IMAX en la gran pantalla o al menos eso aparenta de bote pronto ¿qué va a pasar con esta secuela tardía que se está presentando? pues bueno de entrada Warner quiere que se incorporen más dinero a sus arcas pero yo honestamente estoy esperando un backlash por precisamente los fans anales retentivos que esto es también nuevamente lo que pasó con Masters of the Universe Revelation la obra al menos en el tráiler parece que puede haber una maduración recordemos que los teléfonos que fue el gran gag o el gran elemento que se utilizaba en esa película pues ya ahorita están presentes en todos lados gracias a los celulares pero a final de cuentas ahí en el guión se plantea una especie de evolución adaptándose a los tiempos modernos cosa que tal vez para los románticos o a los que les fascinó la primera versión no les va a gustar del todo entonces ahí vamos a tener una especie de choques y vamos a ver si fueron capaces de madurar y buscar algo más allá de volver a ver una repetición de The Matrix que es lo que ocurrió con los fans de Star Wars que solamente querían pues sigan viendo las mismas películas y se van a quejar porque se atreve un director o directora a contar una historia distinta pues este porque se atreven incluso a tratar de ver estas nuevas experiencias pero bueno ya nada más para despedirnos les recuerdo que tenemos un palomazo que lo voy a dejar precisamente aquí conectado linkeado en el Patreon en donde hablamos con Jaime Rosales y Antonio Camarillo sobre este tema de las secuelas tardías es un video que grabamos hace casi cuatro años ah hijo sí en el 2017 y creo que vale mucho la pena los comentarios ya que vimos desde el punto de vista artístico y narrativa y comercial sobre los propósitos que tienen estas cuestiones ahí lo hablamos a mucho mejor detalle entonces lo dejo en los comentarios y con eso me despido gracias por acompañarme recuerden que también tenemos un episodio enfocado en Shang-Chi la leyenda de los 10 anillos en el cual la mitad del episodio se me va en explicar acerca del manejo de la taquilla en China y la pelea que hay entre China y Hollywood precisamente por las audiencias y con eso nos despedimos nos vemos en otra semana y estamos preparando la cobertura del Festival Internacional de Cine de Guadalajara para el próximo mes vámonos gracias a todos los que nos apoyan en Twitch con sus suscripciones y gracias a los que nos apoyan en Patreon y van a ver sus nombres a continuación a continuación a continuación a continuación a continuación de Cine de Guadalajara de Cine de Guadalajara